10.000 con jesús.net Señor amigo y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser como fruto este rato de oración. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceder por mí. Acudí a mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Eso nos dice hoy el evangelio de la misa. Me acordaba de una anécdota. Yo estaba en Roma cuando fue elegido Jorge Mario Bergoglio, el cardenal Bergoglio, como romano pontífice, como el Papa Francisco, en el 2013. Y no es para chicañar ni nada, pero pues allá estaba. Yo estaba estudiando en Roma y justo el Papa Benedicto pues dimitió, ¿no? Por su estado de salud fue bastante sorpresivo realmente. Y después el cónclave y la elección del Papa y ahí estaba. Y me acuerdo como si fuera un instituto viviendo todo lo que tuvimos que hacer para ir a la plaza de San Pedro, tomar un tren de cercanías, luego entrar a la boca del metro, tomar un metro para acercarnos un poquito más a la plaza de San Pedro y ahí correr a toda velocidad a ver si llegábamos antes del Avemus Papam. Lo conseguimos. Cuando me monté al metro, claro, estaba repleto de gente y subimos un buen número en la estación de Flaminio. Entonces, de repente, escucho que un señor italiano se le escapa del alma a decir, ojalá así fuéramos todos los católicos el domingo. Yo me quedé con qué habrá querido decir con esto, ¿no? Y evidentemente lo que quiso decir es, ojalá así se llenara el metro todos los domingos para ir a la misa. Ojalá así fuéramos los católicos en el mundo para ir a encontrarnos con Jesús por lo menos el domingo, que es el día en que Jesús dice, aquí los estoy esperando, vengan, 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 vengan el domingo. Señor, y yo, que estoy en Bogotá, tengo que darte gracias porque las iglesias se llenan los domingos acá. Se llenan, se llenan. Tengo que decirlo. Se llenan gracias a Dios. Espero que así sean las otras ciudades de Colombia, pero igual desearía que ocurriera en todo el mundo, en Estados Unidos, en África, en toda Europa, y aquí en todo este continente, en toda Latinoamérica. Que acudamos a ti, todos, todos. Ponernos a tus pies. Y del Evangelio me llama la atención esto, pero mucho más me llama la atención que muchos querían tocar a Jesús. Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Había una necesidad imperiosa de tocar a Jesús. Todo el mundo quería tocar a Jesús. Y podemos hacernos esta pregunta en este rato de oración. Señor, yo quiero tocarte. O yo quiero solamente acercarme y verte de lejos. No sé, escucharte. O hacerme en la puerta de la iglesia y, bueno, ya, Señor, ya vine, ¿no? Aquí estoy. Tú me has pedido que vengan los domingos. Aquí estoy. Listo. Ya. Me voy. Hasta luego. Nos vemos el próximo domingo. O yo quiero tocarte, Señor. Quiero acercarme, escucharte, tocarte, tocarte. Y que tú me toques, no solamente tocarte, sino que tú me toques, como le pasó a la morroíza. ¿Quién me ha tocado? Porque Jesús no solamente quería que esta mujer, con su fe, recuperara su salud, tocando la orla de su manto, sino que Él quería encargarse de ella, ocuparse de ella, mirarla, tocarla, bendecirla. Así quiere Jesús también con nosotros el domingo. Una vez fui a visitar a un amigo al hospital. Bueno, realmente estaba enfermado su esposa, profesor del colegio en el que trabajaba. Y entonces estaba llegando a la clínica. Y si me acerque con la señora, padre, ¿a qué hora haces la misa? Y entonces yo le dije, no, señora, mire, es que resulta que, pues, yo no soy el capellán de la clínica. ¡Ah, padre! Bueno, ¿y usted sabe a qué hora haces la misa aquí en la clínica? ¿Usted sabe si hay capilla? Yo le dije, pues, señora, venga, si quiere, preguntemos, porque yo acabo de llegar. Entonces preguntamos, efectivamente, ¿había capilla? ¿Hay misa? No, no había misa. Entonces yo le dije, espera un momento, señor, ¿usted quiere ir a misa? ¿Verdad? Entonces, pues, tomé mi celular y abrí la aplicación Horarios de Misa. Así tal cual. Horarios de Misa. Es una aplicación que descargué cuando alguno me la compartió. Me dijo, tú conoces esta aplicación en cualquier parte del mundo en el que estés. Abres la aplicación, él se ubica por GPS y te dicen las iglesias que están alrededor de ti. ¿No? Y es gratuita y, bueno, es muy bonita. Y tiene una muy buena diagramación, tiene un color naranja muy simpático y funciona de maravilla, de maravilla, de maravilla. Es una aplicación que tiene toda la información de la iglesia más cercana a la que estés, en el punto GPS. Los horarios de misa, los horarios de confesión, tiene el teléfono de la parroquia. Incluso tiene la posibilidad de actualizar los datos por si ha cambiado el horario de misa el día anterior. Entonces yo tomé esta aplicación y le dije, señora, mire, aquí hay una iglesia, aquí hay otra misa, aquí hay otra iglesia, aquí hay otra. En esta hay misa de seis, en esta hay misa de tal, en esta. La señora quedó sorprendida. Y se fue para su misa, se fue para su misa. Bueno, señor, yo no sé si, yo no he hecho negocio con la aplicación. Ya no pretendo que todos en 10.000 con Jesús ahora descarguemos la aplicación. Pero es muy buena, es muy buena. Porque uno puede sacar disculpas, ¿no? Es que, no sé, tengo que ir a alimentar a mis bueyes o tengo que ir a revisar el campo, las mismas disculpas que le pusieron a Jesús en su momento, ¿no? Pero no hay disculpas, no hay disculpas. Aquí en Bogotá no hay disculpas para no ir a misa el domingo. No, es que la iglesia queda muy lejos. Mentira. Queda muy cerca, muy cerca, muy cerca. Hay iglesias, hay muchas iglesias, están muy cercas. Y hay misas a muchas horas del día. Mira, me dio curiosidad y busqué en internet la aplicación y entonces dice la página web que ha tenido un millón y medio de descargas. Tiene la relación de 81.000 iglesias. Está traducida a nueve idiomas. Entonces, bueno, estas son parte de los datos que da la aplicación horarios de misa. El fondo de la aplicación es naranja y tiene un círculo con una cruz. Tiene como la forma, sí, como el logo de una hostia, más o menos. Esa es la aplicación. Señor, ¿y por qué digo esto? Porque qué bueno que busquemos los modos, las maneras de ir a encontrarnos contigo el domingo. Y cuando te recibamos, decirte, Señor, espero en ti, te adoro, te amo, aumentame la fe. Sé el apoyo de mi debilidad. Tú que te has quedado en la eucaristía inerme para remediar la flaqueza mía, Señor, de todas las criaturas, aquí estoy. Me quiero alimentar de ti. Quiero tomar de ti tu bendición, tu gracia. Pensaba también cómo nos preparamos para recibir esa comunión. La comunión es como un abrazo. Y hay diferentes tipos de abrazo. Hay abrazos dispincentes. Hay abrazos que más que abrazar es como rechazar. También pensaba en las genuflexiones. ¿Cómo son las genuflexiones? Cada genuflexión es un abrazo. Cada comunión es un abrazo. ¿Cómo es mi comunión? Mi comunión tiene calidad. Me preparo bien con la confesión. Señor, tú te quedaste en la eucaristía por mí, por amor a mí. Y te quedaste sabiendo que algunos hombres te recibiríamos y muchos no. ¿Verdad? Que muchos nos acercaríamos a tocarte, a intentar tocarte, a comulgar. Señor, la comunión, la misa. Vamos a hacer, vamos a preguntarnos. ¿Cómo es mi misa? ¿Cómo es mi comunión? ¿Cómo es mi deseo de ir a encontrarme con Jesús y con mucha gente también? Porque la iglesia somos todos. La comunión de los hijos de Dios. ¿Y cómo me acerco a ti, Señor? ¿Cómo hago todo lo posible por tocarte? Para que vengas a mi alma, a mi corazón y me llenes de ti. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a enamorarnos cada día más de la misa y de la comunión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí.